Bueno, nosotros seguimos aquí en el complejo, yo iba a decir turístico, es complejo tenístico. Fabiola Zuloga, esta chica que nos entregó cosas importantes, muchas medallas, títulos a nivel de departamentales, torneos nacionales y también torneos internacionales. David, nosotros aquí a través de SL Deportes tenemos que hacer una campaña para que le entreguen recursos económicos a todas las ligas de Norte de Santander. ¿Usted qué opina, don David? Pues claro, tiene que ser así a través de Norte, a través del señor David Castillo, pero creo que hay veces uno tiene que saber dónde está. Y en el IMRD que está el señor Raymond Hernández, y creo que de pronto uno ha sido las personas idóneas y sobre todo el personal que hay ahí para manejar el deporte. No lo veo satisfecho con el trabajo de ellos, ni tampoco de David Castillo como de Raymond. No, no, no. ¿Han cumplido? No han cumplido y eso lo dicen los deportistas, porque de pronto uno lo que observa, lo que analiza y lo que ve, muchas quejas. Y sobre todo hay un gran problema, creo que la parte de papelería anda mal en muchas ligas. Oiga, ¿usted solamente los deportistas, los dirigentes que dicen los entrenadores, los tutores? Bueno, ¿qué deportes no están satisfechos? No, hay de todo. Creo que también hay parte de lado y lado, hay partes, de pronto hay presidentes que trabajan, hay otros que no trabajan, hay ligas que son de papel, hay ligas que no llevan los requisitos, hay ligas que han perdido los reconocimientos. Y creo que la parte administrativa también ya en Indenorte y en el IMRD se tiene que revisar. Volvieron mucha política y creo que esto va al traste con las aspiraciones de los deportistas y el deporte que es la prioridad. ¿La política le ha hecho mucho daño al deporte en la región entonces, don David? Aparece, es lo que estamos viendo. Terrible, ¿esto lo sabe el alcalde y el gobernador? Yo creo que debían de saber, los deportistas, digamos que les gusta, porque aquí pasaron los Juegos Nacionales que iban a ser una ventaja para que quedaran muchos complejos deportivos, escenarios deportivos, ni sirvieron las piscinas, hasta ahorita las inauguraron. Bueno, vamos a ver que se mejora este tema. Pues el alcalde de Cúcuta, lo tengo ahí en contacto, ya está. Gracias alcalde por estar con nosotros. Y yo creo que el alcalde prometieron que iban a traer el Cúcuta y nada de nada. Se está trabajando en esa posibilidad ya que tocó el tema, parece que el Cúcuta va a regresar a la ciudad de Cúcuta. Todo queda en manos de los dirigentes del Cúcuta, de la alcaldía y de la gobernación. Pero alcalde, se está tocando, déjeme tocarle el tema porque de pronto se nos va el alcalde y lo tenemos ya listo ahí. Alcalde, buenas noches. Se viene trabajando con el tema de estos jóvenes que consumen alucinógenos en los parques y en los escenarios deportivos. Señor alcalde, ¿cómo le va? Bueno, sí, el alcalde venía direccionando una política con la Policía Nacional, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el doctor Mauricio Franco, con el doctor Gerardino, secretario de Gobierno, pero también he tomado la decisión de salir. De pronto, por mis ocupaciones y todo, pues a veces no tengo el espacio suficiente para acompañar estos operativos, pero he dedicado que dos veces en la semana voy a salir, voy a acompañarlos. Con eso la comunidad se puede acercar al alcalde a insinuarle algunas cosas, a reclamarle algunas acciones o algo, pero ahí tienen al alcalde en las calles de la ciudad en las noches, con la Policía Nacional, con el coronel Barrera, para poder decirle aquí estamos presentes y vamos a brindarle seguridad a todos los cucuteños. Vamos a trabajar con estos jóvenes que están consumiendo alucinógenos para buscarles un programa. Aquí no es de reprimir solamente, sino de buscar acciones complementarias con trabajos de psicólogos, trabajadores sociales, todos aquellos que nos podamos unir para poder brindarles una oportunidad a esta juventud que se nos está dañando y que muchas veces se ha dejado llevar totalmente el 100% al consumo de alucinógenos en nuestra ciudad. Bueno, nosotros continuamos nuevamente porque tenemos al alcalde y le tengo otro interrogante al señor alcalde de San José de Cúcuta, porque el tema no es fácil, ¿no? No, no, no. Es el tema de los deportivos, el tema de los niños, adolescentes en las calles de Cúcuta. Terrible situación y con el problema que tenemos de la Bana República de Venezuela, peor. Creo que cada día se incrementa, ocupamos el primer lugar en desempleo y cada vez la situación va a ser más difícil para los menores. El hospital lleno de tantos venezolanos allí. Bueno, las clínicas no pueden ir porque no las atienden, pero el hospital si están llegando, hay una orden del presidente de la República que los atiendan allí. Por ahí hay un caso que se presentó, vamos a ver qué sucede si en estos días hablamos con el director, con Juan Agustín Ramírez Motoya, que es el director o el gerente general del hospital Erasmo Medos en Cúcuta. Señor alcalde, entonces, ¿qué se va a hacer con el tema de los niños? ¿Algún diálogo con el bienestar familiar? ¿Qué ha pasado con ese tema, alcalde? Claro que sí, yo creo que es algo también que a veces uno le preocupa, ver tantos niños en la calle, en la ciudad, a altas horas de la noche, a veces solos, a veces con personas que no son sus padres, ni sus familiares, ni nada, son niños que si no les paramos bolas, si no los atraemos a ponerlos a beneficio del bienestar familiar, pues son niños que a los 12, 13, 14 años pueden ser unos grandes delincuentes, porque ahí es donde entran esas bandas criminales a absorberlos y a utilizarlos en diferentes acciones. Entonces, nosotros como Estado, como alcalde de la ciudad, tengo ese compromiso con la Policía Nacional, con la Policía de Infancia y Adolescencia, con los comisarios de familia que tenemos acá en la alcaldía, con bienestar familiar, que tiene que apersonarse también de la situación de la infancia y adolescencia de nuestra ciudad. Bueno, alcalde, esperamos que todas esas soluciones que se vienen manejando sean positivas para el desarrollo de la comunidad y de los habitantes de la ciudad de Cúcuta. Para dejarlo descansar al alcalde, le tengo la última interrogante, y aprovechando lo que está con nosotros aquí, don David, para preguntarle acerca de lo que hablamos hace rato, el tema de impuestos, el tema del torneo Intercomunas, ¿Cómo se marcha en este trabajo, alcalde, con el tema de los impuestos que se le maneja a las personas que no pudieron pagar en estos días? Tienen la oportunidad de tomar del 1 de junio al 31 de octubre el pago del 40% del descuento sobre los intereses moratorios. Si teníamos el 60%, hoy pasamos al 40%. Esto es único en esta época porque eso fue una reforma tributaria que se trabajó en el Congreso de la República para todos los contribuyentes del país y de esa misma manera, pues esperar, darles la oportunidad de que a partir del 1 de junio hasta el 31 de octubre, tienen la oportunidad de pagar estos impuestos con la rebaja del 40%. Y por último, ya, el tema del torneo Intercomunas. ¿Cómo necesita esta idea? Porque hay problemas que se presentan en los campos deportivos por la falta de cultura de algunos padres de familia, algunos deportistas. Alcalde, ¿cómo marcha el torneo? Claro que sí, a eso le apostamos. Yo creo que cuando tomé la idea de trabajar en este proyecto y le impartí instrucciones a Aliem Herrera, eso es lo que yo quería. Que toda esta juventud de 16 a 22 años tenga la oportunidad de participar, de mostrarse, de salir de un ambiente que no puede ser propicio a ese ambiente de articulación, de conocerse con los demás jóvenes de los diferentes barrios. Entonces, tener esa rivalidad, pero una rivalidad deportiva. Esa es lo que estamos buscando. También algunos que tengan problemas, pues también ayudarles a aquellos que no hayan podido estudiar, pues llévalos a que terminen su bachillerato, a que entren a carreras técnicas. Y quienes están de pronto estudiando, que tengan dificultades en la universidad, pues está ahí el programa para ayudarles también a ellos. Y a esos que le apostamos con la Policía Nacional, con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, con la Policía Nacional que también se ha integrado allí. Y de esa manera podemos tener aquí unos 3.000 jóvenes que son un insumo importante para trabajar con ellos.